Y voy a contar una cosa, no sabían cómo acabar la serie, tenían varias versiones del final, de la quinta, el último capítulo, porque hasta el último no tenían claro cómo iba a terminar, entonces nosotros pedíamos el último capítulo y no nos lo pasaban, pero cómo va a terminar esto, Dios mío, sí, y es que estaban ahí rosqueando, se dice? Rosqueando, sí, Overthink, ¿no? Sí, Maquinando. Maquinando, craneando, y tenían varias versiones y no les funcionaba ninguna y estaban ahí, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Hasta que de pronto encajaron todas las piezas del puzzle y para mí el último capítulo también es muy bueno, porque es muy brillante y es muy original. Sí, sí. Ahora quiero verlo. Sí, dando ganas.